Se acerca el invierno y el INTA lo sabe. Por eso se realizó una jornada en el campo de Waldo Martina, un productor de Margarita Belén de la provincia del Chaco, donde se presentaron estrategias para afrontar el déficit forrajero invernal, así como el impacto económico de la implementación de esas prácticas. Nosotros empezamos con la actividad de cría. Al tener un campo muy chico empezamos a tener problemas de alimentación. Entonces empezamos a buscar forraje y no conseguíamos. Y bueno, vimos que era una necesidad, porque se sumaba no solo nuestra necesidad de nutrición por ser campo chico, sino en la época de invierno. Empezamos a plantear cómo solucionar y se nos ocurrió la idea con un vecino de armar un equipo de benificación para hacer rollo de paz. Es importante realizar una reserva, ya que nos permitiría diferir el excedente de pasto que tenemos durante la primavera, verano y otoño, hacia un periodo deficiente o el bache invernal, como comúnmente se lo deben ir. Esa reserva hay que hacerla, sí o sí. Así que creo que un poco el mejor momento es, lo define la situación climática, digamos, la necesidad de tener forraje para el invierno. Hoy los pastizanos naturales están ofreciendo una alternativa, no en cuanto a calidad, sino en cantidad, y el productor lo está aprovechando como un aporte fibroso, al cual lo suplementa con una parte energética y una parte proteica para obtener los nutrientes que le faltan a ese tipo de rollo de pastizal natural. Durante la jornada se realizó una demostración a campo del proceso que se lleva a cabo para confeccionar los rollos de heno, y se repasaron los principales factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de implantar una pastura determinada.